La Fiscalía de Jalisco inició una investigación por el asesinato de Jaime Navarro Hernández, quien ocupaba el puesto de director general de seguimiento a procesos y era considerado el tercero al mando en la institución. El funcionario fue acribillado anoche en la colonia Jardines Alcalde, en Guadalajara, mientras se encontraba en el estacionamiento de una farmacia. El gobernador Enrique Alfaro lamentó el cobarde asesinato del maestro Jaime Navarro y expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de trabajo del funcionario. Confirmó que las investigaciones ya están en curso y no pararán hasta dar con los responsables. Ya se lo adelantaba, a pesar de que se ha reforzado la seguridad en el estado de Sinaloa, un grupo armado irrumpió en el Hospital General de Culiacán para rematar a un paciente herido de bala. Además, se registraron un par de bloqueos sobre las carreteras de Culiacán y Elota. Vamos hasta Culiacán con nuestro compañero Jesús Bustamante. Jesús, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Oscar. Pues en tal como lo señalas, justo después, horas después de que arribaron 100 elementos de fuerzas especiales del ejército, incluyendo con algunas unidades blindadas, dijeron para dar recorridos y dar tranquilidad a la ciudadanía y a los empresarios, pues se registró un hecho violento más, que fue el ingreso de personas armadas hasta este hospital, el General de Culiacán, localizado en un céntrico sector, en donde pues instaron para rematar a una persona que llevaba días de ser atendida por también impactos de bala. Esta persona fue atacada el día 23 de septiembre al norte de Culiacán, fue llevada por elementos de la Guardia Nacional a este sector, y lo que se ha dicho es de que no pudieron tenerle protección permanente debido a que la mayoría de los agentes pues se encuentran en estos momentos en los operativos. Este suceso fue aprovechado por quienes ingresaron y le proporcionaron seis impactos de bala para finalmente quitarle la vida, lo que no consiguieron hace algunos días. Y también durante esta noche, lo comentabas, pues se registraron nuevos bloqueos, incluso dentro de la ciudad de Culiacán, en al menos tres sectores de Culiacán, sector UADO, Desarrollo Tres Ríos, y sobre uno de los puentes por la avenida Aquiles, Ferdán, fueron despojados vehículos colocados en medio de la calle y quemados para intentar bloquear el paso, aún no se sabe hacia quiénes, pero fueron estos bloqueos los que se registraron, además de varios robos violentos en distintas plazas y centros comerciales, incluyendo el haber arrancado con una retroexcavadora, un cajero dentro de una plaza comercial. Son los reportes que han llegado hasta el momento y que las autoridades se encuentran atendiendo y como bien lo señalabas, pues todo esto en medio del arribo de más elementos de las fuerzas federales quienes no han podido todavía contener esta ola de violencia que se ha registrado aquí en Culiacán durante la noche. No se tiene conocimiento de que más personas hayan perdido la vida por estos hechos violentos, sin embargo, pues el día de ayer, ya contando la persona que fue rematada dentro del hospital, pues fueron cuatro después del arribo de las autoridades. Bueno, pues así las cosas en Sinaloa y nos mantenemos pendientes. Jesús, gracias por la información. Por supuesto, pendientes. Buen día. Gracias. El Congreso de Michoacán aprobó la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación con 27 votos.